No les voy a espolear nada más de lo que estamos viendo, pero... ¡Ya está Vikendi! ¡Poqui! ¡Ya está Vikendi! ¡Ya está Vikendi! Ya está Vikendi, ya está Vikendi, se ve igual de feo, se ve igual de feo, ¿dónde está Pochinki? ¡Villa! ¡Villa! Vamos a caer en Villa. Vamos a caer en Villa, claro que sí. Se ve un lugar bastante interesante. ¡Viva gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien a las señores. Yo soy Salker y estamos de vuelta en PUBG. Literalmente esta es la primera partida que voy a jugar de PUBG en el año. No había jugado desde hace como un mes y medio. Sí, sorry por no sacarles video informativo de Vikendi, pero pues ya está aquí. O sea, mira, 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 mira. En vez de sacar video informativo que solo iba a tratar de Vikendi, pues no. Vamos a hacer un gameplay y probablemente este se lo suba el sábado o por ahí. Este gramo no está en miércoles. Creo que no le mejoraron tanto los gráficos. Pero hay nuevas animaciones y... ¡Nuevos bugs! ¡Claro que sí! ¡Yeah, man! ¡Oh, snap! Cargó rápido. Ni siquiera sé si hay nuevos coches. Creo que hay una moto de nieve, eso sí. Pero no sé qué nuevas armas, no sé qué nuevos accesorios, no sé qué nuevas tonterías meten al juego. No tengo ni idea de nada y probablemente muera el primer enemigo que me tope. También metieron como que misiones. Eso me gusta, ¿eh? Metieron como tipos objetivos que te dan recompensas. Esto es como un noticias PUBG, pero sin noticias PUBG, ¿sabes? Es como noticias in-game. ¡Oh, snap! ¡Oh, shit, bro! ¡Yeah, man! ¡What's up, dude! ¡What the fuck, bro! ¡What the fuck! ¿Qué está pasando? ¡Oh, oh, oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Este vato! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Corre por tu vida! ¡Uy! 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 ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Corre, porquería! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! ¡Me lleva la p... ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Pero qué está pasando! ¡Madre mía, Willy! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Shit, dude! ¿Pero qué cojones de mono pasó ahí atrás? No me la puedo creer que no me haya podido matar a ese vato. Pues estéticamente solo cambiaron el menú, ¿eh? El menú cuando entras al juego sí se ve diferente. Pero estar aquí adentro no cambió demasiado. No sé para dónde ir. Estoy perdido. Vamos a Goroka. A Gorot Krobi. ¡Larke Sea, amigos! ¡Gorot Krobi! ¡Gorot Krobi! ¡Una moto de nieve! ¡Una moto de nieve! ¡Oh, shit, bro! ¡Oh, shit, bro! ¡Diam, man! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! Tenemos primera nueva arma que me encuentro. ¿Cómo se llama? GSD 36C. Seguramente en Sanhok ya estaba, pero Sanhok no lo jugué demasiado. ¡Qué bien! Balas verdes, ¿eh? ¡Oh, shit! ¡Con la concha, pelotudo! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¿What the fuck, bro? ¿What the fuck? No me la creo. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Oh, snap! ¿Dónde estás, amigo? Debería de irme. ¿Dónde está mi moto? Mi moto, mi moto, mi moto. No me puedo ir sin la moto. Oiga, que te vi, que te vi. Vámonos aquí. Tengo un plan, ¿eh? Tengo un plan. Si sale... Si sale, me van a conocer como Chuck... ¡Oh, oh, oh! Chuck Salkus. Shit, bro. Vamos, amigo. ¿Vamos? No me la creo, pero qué manco. ¡Corre! ¡Corre! ¡Yeah, man! ¡Maldito manco! ¡Fuck your bitch! You're a little motherfucker. Soy Dios. Ya me escapé dos veces, ¿eh? Cuidado con el pino. ¡Uf! ¡Oh, qué bonito! Aquí para hacer unos clips. Acá bien movidones. ¿Qué suquisito con una cámara y una música? ¡Vámonos! ¡Qué buenos clips! ¡Qué buenos clips! ¡Yeah, yeah, man! Soy al Dios de la colina. No creo que haya gente. La verdad no creo que haya gente. Vamos a curarnos. O es, a olvidarlo. Aquí un botiquín. Cámara. De repente spawneó la luz. Sorprende que no estés luteado. Quedan 53 vivos. ¡Eh! No está mal. No está mal llegar a esta posición de la partida. O sea, digo, apenas han pasado como 5 minutos. ¡Fuck! Hay alguien. Hay alguien aquí, amigos. ¿Hay alguien en mi casita? O no sé dónde esté. Mira, 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 mira este tipo. ¡Uy! Este tipo, ¿eh? No puede ser. Me dio un headshot. Me dio un headshot. Me dio un maldito headshot. Bueno, no voy a cortar el video aquí. Porque les quiero enseñar lo que se vendría siendo como que el menú. Seguramente la mayoría de ustedes ya lo vieron. Pero para todos aquellos que viven debajo de una roca como yo. Y que no se han metido a puff desde la actualización de hace 4 meses. Pues este es el menú. ¡Ah, qué buena! Mira, justo apareció, ¿eh? Este es el menú. Hay un gran pino ahí atrás. Y una iglesia. O no sé qué carajos es eso. Pero bueno. Hay misiones. Está la temporada que sería como un Battle Pass del Fortnite. Pero versión pirata. Versión PUBG. Lo tienes que comprar igual que el de Sandhawk. Y te van dando misiones, ¿no? Y cada misión pues te va dando accesorios. Paracaídas, pantalones, zapatos aquí. Los zapatos marca Chabelo. Unos pantalones de la escuela. Y pues un paracaídas blanco. Claro que sí. Creo que si entras al juego por primera vez durante este periodo de días. Te van a dar un camuflaje para la SCAR. Que es de celebración del primer año del juego. Aquí está. El año 1 de la SCAR que se ve un poco... ¡Mierda! Pero bueno chicos. Espero que les haya gustado este Noticias PUBG Híbrido Gameplay. Así que no se olviden de darle like, comentar y compartir. Yo soy Salker. Nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!